Antonio, 35 años. No paga su pasaje porque hoy no tiene dinero. O no paga su pasaje porque no hay nadie controlando. O no paga su pasaje para protestar contra el sistema de transporte. Porque la realidad tiene muchas caras. Este 2014 volvemos a hacer contacto. Contacto. Nueva temporada. Estreno martes 9 de septiembre por el 13.